MAMBO KICKS MAMBO KICKS Acariciando la noticia de que tú me volverás desorientado Dando vueltas en mi cama pensando si me amas yo Que te ama como nadie, como loco, amores como el mío Pocos hay, duermo soleado, rochao porque te has marchado Y hoy desperté en la misma casa, en el mismo cuarto, en la misma cama En donde te amé, hey, eso me pone down, down Si no tengo de tu piel, down, si no tengo tu calor, down Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, mami yo me pongo down, down Girl I'm dying for your love, down, I can't handle anymore, down Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, girl that makes me feel so down ¿Por qué me tratas así? Así, así, como si no fuera nada Yo no puedo aceptar eso Eso a mí no me agradable, porque me tratas así, 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 como si no fuera nada No se puede Sigues mintiéndome Eso a mí no me agradable, hey, chica no es correcto lo que estás haciendo Escúchame bien Hablame claro si me quieres, si me quieres Hablame claro si me amas, si me quieres Hablame claro y dime la verdad W con llantelo, extraterrestre Hablame claro y deja de seguir mintiendo En la mano un vaso, en el pelo un lazo Maquillado con su beidera nunca pierde el vaso Jamás ha perdido un caso Dame un abrazo, baruña me la traba Suelta Acaba, prendete como lava Y sin pensarlo, ser mi esclava Dame un besito con pava, que se me guayaba Ella no frega ni lava, pero bailando en la lava No es necesario decir que nosotros nacimos con talento Ellas nacieron con talento para imitar Por eso se define quiénes son los líderes Y quiénes son los seguidores Sex y movimiento Y tu perfume combina con el viento Qué rico huevo Oye chula, ¿sabes qué? Me desespero Quisiera sentir tu cuerpo Es el momento De venir a mí, no pierdas más tiempo Me enamoré de una mujer completamente imaginaria Que con par de letras en mi corazón penetraba En su ubicación Desapareció Yo me encuentro jugando con mi corazón Ella se cambió hasta tu nombre Ya la enciende en la cocina La hora es la autora De la emoción y el deseo por varias horas Tentadora, decora Tu hiciste noche y hora En noventa el alma me perfora Y yo te sigo buscando y tú no parece Mi amor crece, crece Pero a veces sufren que menos se lo merece Yo sigo aquí llorando por meses Porque el sufrimiento cese Porque el sufrimiento cese Porque el sufrimiento cese Y yo no me queda una foto Y yo día a día me voto Lento troto Con el corazón roto De mi vida tienes el control de goto El Rey Don Omar Nuevamente haciendo historia Marcando la historia Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mi Recuerda que yo estaré para ti A todas horas Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mi Recuerda que yo estaré para ti A todas horas Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mi Recuerda que yo estaré para ti A todas horas Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues sacamos el amor por el teléfono No siento por qué ver contigo Mami lo siento Estoy siendo sincero contigo Solo quisiera que me de una oportunidad No puedo cargar conmigo más Este sufrimiento Es difícil asimilar la vida Sin ti Vuelve Vuelve Que sin ti la vida No es igual No es igual No la paso sufriendo Vuelve Por ti se asimpararé Sé Sé que tú puedes vivir sin él No lo quieres entender Voy a hacer que te olvides de él Déjalo ya no te conviene No te conviene No te conviene y tú lo sabes Olvídate de él Tú sabes lo que yo doy No te conviene, ¿cómo vas a hacer? No te conviene y tú puedes vivir sin él Y ahora te conviene y tú te conviene O sea que tú te conviene y tú quieres Tú eres mi vida, triste fue la despedida, quiero volver a la TV, devórame otra vez, devórame otra vez, ven devórame otra vez. Víctor Ignasi, definitivamente el Dream Team, en un homenaje, nuevamente a todas las chicas latinas enamoradas, llegaron los extraterrestres musicales, y yo me cansé de estar llamándote, ya yo me cansé de estar rogándote, ya yo me cansé de estar esperándote. Ya yo me cansé de estar recordándote. Porque empecé a extrañarte, porque empecé a necesitarte, por todas partes, quiero encontrarte, para contigo quedarme. Como tú me mirabas, me gustó como tú me perreabas, en la disco yo te azotaba, y te daba, y eso te encantaba. Y ahora yo te busco a ti por ahí, perdido en la ciudad, pensando en ti. Mami, mamacita, nena, señorita. Y ahora yo te busco a ti por ahí, perdido en la ciudad, pensando en ti. Mami, mamacita, nena. Mami, mamacita, nena, 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 nena. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!